Saludos hermanos en Cristo, hoy recuerda la iglesia la memoria de San Joaquín y Santa Ana. La gloria de estos esposos se cifra en que fueron los padres de la Santísima Virgen María. Si por el fruto se conoce el árbol, deduzcamos por ahí la grandeza de estos santos padres que merecieron ser escogidos padres de la Reina de los Cielos. Ahora, con inmensa alegría, comenzamos esta celebración y de pie recibimos al Padre Rafael Méndez Hernández de la Parroquia San Andrés Apóstol en Carolina. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy que se elevamos la memoria de Santos Joaquín y Ana, quiero felicitar a todos los abuelitos, todas las abuelitas de Puerto Rico, porque Santos Joaquín y Ana son los patronos de los abuelos, dado que son los patronos de, dado que son los abuelos del niño Jesús. Así que felicidades tengan todos ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a Santo Joaquín y Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La fe consiste en pasar del buen Dios que está a merced nuestra al Dios vivo y verdadero que se revela en los acontecimientos como Salvador. El hombre idólatra. Creer, obedecer a Dios en el momento en que obedece sus propios caprichos. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada en las tablas. Al oír Josué, el griterío del pueblo, dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él, no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos los que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés se enfureció, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarrez tan enorme pecado? Contestó Aarón, No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron, Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije, Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salí a este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a espiar vuestro pecado. Volvió, pues, Moisés al Señor y le dijo, Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora os perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro. El Señor respondió, Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije, mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, le pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Dal gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que comía hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos juntos al mar rojo. Dal gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dal gracias al Señor porque es bueno. El reino de Dios es como una minúscula semilla sembrada y cuidada con cariño, pero por la fuerza misma de la semilla va haciéndose un árbol que es abrigo y hogar para muchos. Al ser germen, su fuerza interior transformará la vida y el mundo. De pie para escuchar el Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. El Padre por propia iniciativa con la palabra de la verdad nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas. Y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina. Y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les ponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Aparte de los libros de la Biblia, los libros del Nuevo Testamento, la iglesia posee una colección de libros llamados los libros apócrinos. Son libros que se escribieron más o menos para el tiempo en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, pero la iglesia no los reconoció como inspirados por el Espíritu Santo porque en esos libros se contienen cosas imprecisas, cosas que son disparates, cosas que no caen con lo que es la revelación. Pero no por eso esos apócrifos dejan de tener cositas valiosas, sino al contrario, en los libros apócrifos hay muchas cosas que son ya parte de nuestra tradición católica. Y uno de esos es el nombre de los padres de la Virgen María, Santo Joaquín y Ana. Dentro de los libros apócrifos de la Biblia hay uno que se llama El Protoevangelio según Santiago. El Protoevangelio según Santiago es como la precuela a los evangelios. Muy bonito. Y ahí es que están los nombres de Santo Joaquín y Ana. ¿Qué nos dice el Protoevangelio de Santiago? Que Joaquín y Ana eran un matrimonio devoto, pero que Ana era un matrimonio tipo matrimonio Santo Zacarías a Isabel. Que ustedes saben que según el Evangelio de San Lucas, Zacarías a Isabel no habían tenido hijos porque Isabel era estéril. Pues más o menos pasaba con Joaquín y Ana, que habían llegado a cierta edad y ella no había tenido hijos. ¿Qué pasa? Ellos eran muy devotos y la concepción de aquel tiempo era que si un matrimonio no tenía hijos era porque estaban en pecado y por ende Dios los había bendecido. Por lo tanto, Joaquín, para ellos dos no seguir viviendo en pecado, creyendo que ellos estaban en pecado, que no lo estaban, dicho sea de paso, pues Joaquín abandona a Ana y se va a vivir en una cueva como ermitaño. Cuando Ana llega a la casa y descubre que Joaquín no está, ella se pone a orar por Joaquín. Por otro lado, Joaquín desde su cueva se pone a orar por Ana y mientras ellos todos estaban orando, Dios ilumina a Santo Joaquín y Ana y de un momento Joaquín sale corriendo para encontrarse con Ana. Ana sale corriendo para encontrarse con Joaquín. y entonces en una puerta que tenía la ciudad de Jerusalén llamada la puerta dorada, sale Ana y llega Joaquín. Y allí en esa puerta dorada ellos tienen el encuentro y él le da a ella un besito en el cachete, un besito tierno. Y según nos dice el Protoevangelio, con ese besito fue que concibieron a la Virgen María. Bonito, ¿verdad? Pero un disparate. Porque si eso fuera así, quiere decirse entonces que María no era verdaderamente humana y que María no era, era un ser sobrenatural y María lo único que tenía de sobrenatural era que había nacido sin pecado original. María ya había nacido con la gracia de Dios. Si entendemos que el pecado original no es otra cosa que la ausencia de gracia y entonces el ángel cuando se le aparece a María le dice la llena de gracia significa que el dogma de la Inmaculada está ahí. Está ahí. Y no solamente que el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María está ahí. Es que también un escrito tan antiquísimo como es el Protoevangelio de Santiago en un escrito que fue hecho en los tiempos de la primitiva iglesia ya se creía ya se creía en la que María había sido concebida sin pecado original porque muchos libros lo que hacen es tratar de explicar los acontecimientos de nuestra salvación. Muchos libros de la Biblia lo que hacen es tratar de explicar la acción de Dios utilizando imágenes utilizando historias y el Protoevangelio de Santiago aunque no es un libro de la Biblia trata de explicar que María había sido concebida sin pecado original como si las relaciones entre esposos fueran pecados eso está mal eso está mal entendido las relaciones entre esposos son sagradas yo sea de paso y lo repito las relaciones entre esposos son sagradas y María fue concebida por un acto de amor entre Joaquín y Ana como marido y mujer que fueron ellos pero el hecho de que la primitiva iglesia haya escrito ese libro como tratando de explicar que María fue concebida sin pecado original ya estamos viendo ahí como desde el principio de la vida de la iglesia ya los cristianos creían en la inmaculada concepción de la Virgen María eso es muy importante saber y explicar cuando el ángel le asalude esto si aparece en la Biblia en el Evangelio de San Lucas cuando el ángel le dice a María alégrate llena de gracia y ahí está diciendo que María es inmaculada porque está llena de gracia si está llena de gracia significa que no tiene ni una sola manchita de pecado uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos nos enfrentamos hoy es la apostasía la infidelidad el fallarle a Dios ¿cómo es la forma correcta de entender el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento significa Antigua Alianza ¿y cuál fue la Antigua Alianza? ¿cuál es esta alianza que Dios establece con el pueblo de Israel y por tanto se convierte en el corazón de todo el Antiguo Testamento es esa alianza que Dios establece con Israel primeramente la establece con Abraham luego se va renovando con cada uno de los patriarcas y luego se escribe en las tablas de la ley luego se escribe con puño y letra de Dios como Dios firmando esa ley consignando de que yo voy a ser fiel a esa ley pues cuando en un en un en un en un compromiso en un compromiso las las dos partes firman un contrato las dos las dos partes firman se está diciendo ahí vamos a ser fieles a este contrato que hacemos cuando Dios con su dedo escribe las tablas de la ley Dios firma un contrato con el pueblo de Israel cuál fue ese contrato cuál es fue ese contrato ese compromiso esa alianza que se convierte en el corazón en la columna vertebral de todo el Antiguo Testamento escuche a él yo soy tu señor el señor tu Dios no tendrás otros dioses fuera de mí tú serás mi pueblo yo seré tu Dios esa es la ley principal de todo el Antiguo Testamento que solamente a un Dios y que el pueblo de ese Dios es Israel punto y se acabó cuando nosotros leemos en los escritos proféticos especialmente en el profeta Oseas cuando nosotros leemos que Dios trata a Israel como una prostituta que se las pega de que estamos hablando aquí que el pueblo de Israel se va tras otros dioses y se olvida de Yahvé se olvida del señor Dios y cada vez que el pueblo de Israel hacía eso Dios trataba al pueblo de Israel como prostituta si entendemos esto podemos entender la primera lectura o sea estuvo Moisés con Dios allá en lo alto del monte Sinai allí Dios escribió las tablas de la ley con ese contrato específico tú serás mi pueblo yo seré tu Dios y no hay otro Dios fuera de mí cuando Moisés baja lo más feliz lo más orgulloso con las tablas de la ley no son tablas son lajas se llaman tablas de la ley pero no son lajas no son tablas son lajas lajas son tabletas de piedra cuando él baja con esas tablas y con qué se encuentra cuál es el espectáculo con el cual se encuentra Moisés en su ausencia el pueblo de Israel fundió un becerro de oro y empezó a adorarlo como su Dios Israel este es tu Dios el que te sacó de Egipto y entonces empezaron a adorar ese adorar ese toro como ídolo como su ídolo como el Dios que lo salvó a ellos y ahí fue que entonces Moisés cuando vio aquello del coraje rompió las tablas de la ley porque Dios había sido fiel pero el pueblo de Israel había profanado ese contrato y había invalidado ese contrato y se rompió la ruptura de las tablas de la ley significa que el pueblo de Israel violó ese contrato y luego viene viene Moisés manda derretir el toro ese lo tira en el agua y que la gente se lo beba de maldad esa agua con oro derretido en ella tremendo castigo por eso es que después va a venir va a venir un mandamiento que dices escucha Israel tú no te vas a hacer ninguna imagen ni de nada de lo que está lo que está sobre la tierra ni nada de lo que está en el cielo ni nada de lo que está bajo la tierra no sea que lo vayas a adorar cuando tu Dios no tiene imagen Dios no tiene imagen Dios es espíritu purísimo y por eso era la prohibición de los ídolos para que Israel no volviera a cometer esa barrabasada de adorar un becerro de oro como si fuera su Dios y como Dios no tenía imagen como Dios no tenía cara y el que viera a Dios se moría no se podía hacer imagen ninguna si entendemos esto y luego entendemos bien el prólogo de San Juan cuando San Juan en su prólogo dice acerca de Jesucristo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria gloria propia del hijo único de Dios lleno de gracia y de amor a Dios no lo podíamos ver su hijo nos lo ha dejado ver ahora con Jesús Dios tiene cara Dios tiene rostro que es el rostro de Jesús y por eso esa antigua prohibición de no hacer ídolos se cayó pero claro está ahora mismo la pasada semana cuántos pueblos no solamente en la isla en el mundo entero pasearon a la Virgen del Carmen por las por las playas mis amores eso no es un acto de adoración simplemente un acto de cariño ahora mismo yo crecí en Camuy al lado de Camuy está Atillo y en Atillo está la patrona de la Virgen del Carmen y tiene una imagen de la Virgen del Carmen bellísima desde chiquito yo le tenía mucho cariño esa imagen y este año lo hice todos los 16 de julio me paso por allí a ver y rendirle mis cariños a la Virgen esa imagen no es la Virgen eso lo sé yo si ahora mismo hay una persona ahora mismo yo voy a la iglesia y hay una viejita rezando y de momento hay un temblor y yo tengo que escoger entre salvar la imagen o salvar la viejita yo no lo pienso dos veces me llevo a la viejita y que la imagen se fastidie porque eso es lo que es una imagen esa no es la Virgen María más imagen de la Virgen María es la viejita con sus oraciones pidiendo por la salvación del mundo es una imagen de la Virgen las imágenes son esas mismas imágenes que nos ayudan a evocar aquello que se ama y que no se puede ver por ejemplo las fotos de nuestros padres sobre todo si nuestros padres se fueron mi hermano pintó un cuadro de mami que preside la sala ese cuadro no es mami ese cuadro no es mi madre mi madre está en el silo y su cuerpo está en el cemento eso lo tengo claro pero cada vez que yo entro por la puerta de la sala y veo el cuadro de mami yo siento que mami está conmigo porque el cuadro me ayuda a evocarla a ella y así mismo las imágenes en la iglesia son para evocar para despertar devoción para elevarnos a las cosas santas a veces uno tiene a veces cuantos de nosotros cuantos de ustedes televidentes han estado a punto de cometer un disparate de cometer un pecado el que sea de momento alza la cabeza y usted ve la imagen del sagrado corazón o veo un crucifijo o ve la imagen de María como que le da un estrencimiento y no hacen eso se abochornan y aunque Dios está en todas partes y uno lo sabe el hecho de que tú tengas ese cuadro mirándote como que te da vergüenza de eso se tratan las imágenes no son ídolos de adoración las imágenes nos ayudan a evocar pero estamos claros de que es solamente un solo Dios y la imagen de ese solo Dios es su segunda persona Jesucristo por ejemplo el Espíritu Santo lo representamos como una paloma una paloma blanca los evangelios nunca dijeron que era blanca la paloma una paloma blanca pero también el Espíritu Santo se presenta como fuego como aire como viento como agua y le digo a los feligreses y le digo a ustedes también que si el Espíritu Santo le da con aparecerse a uno en forma de mariposa o en forma de elefante era como la película de de chat que la cabaña que el Espíritu Santo se apareció en forma de una muchachita mira yo fácilmente me acepté eso ¿por qué acepté eso fácilmente? porque el Espíritu Santo no tiene no tiene cuerpo es espíritu y el Espíritu Santo escoge aparecerse como le da la gana Dios no tiene límite Dios no tiene límite pero desde las tres dignas personas la única que tiene imagen es Jesucristo que se hizo hombre que tomó nuestra imagen fíjense que cosa pues mis amores por eso es que nosotros en la iglesia tenemos las imágenes porque nos ayudan a evocar a elevarnos a lo sagrado y que bonito es que entonces también entre la colección de imágenes que tenemos tengamos la la imagen de Santo Joaquín y Ana dos viejitos jugando con una niña o dos viejitos con una niña en brazo o dos viejitos con una tomando una nena en brazo ahí mismo Joaquín y Ana los padres de la Virgen María cuando uno ve esa imagen que aparece ahí en pantalla que hace uno evocar a los padres de la Virgen Santísima recordar que la Virgen Santísima fue una niña y entonces también este encomendar nuestra niñez a los santos padres de la Virgen María y ya que nosotros le pedimos la bendición a nuestros abuelos terminemos diciendo Santo Joaquín y Santa Ana bendición vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades por la iglesia el pueblo definitivo de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por el pueblo judío del que nació Cristo el hijo de Abraham de David de María roguemos al Señor te rogamos óyenos por las familias cristianas y por todas las familias del mundo roguemos al Señor te rogamos óyenos por los matrimonios que viven desunidos sin amor y por los que están separados divorciados roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo y para que San Joaquín y Santa Ana sean nuestros intercesores roguemos al Señor te rogamos óyenos por la salud de sacerdotes diáconos religiosas Guadalupe Rodríguez Báez Roberto Jiménez esposos Sánchez Clara Carmona y familia Esperanza Epi Bermúdez Maxiel Feliciano Carmen Casellas Jennifer Martínez José Báez Marcano Cruz y Esperanza Gualdarrama Emerita Gutiérrez Miki Vélez Roberto Jiménez Cristian Rivera García Emil Cruz y esposa William Rodríguez y esposa roguemos al Señor te rogamos óyenos por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosas especialmente por el padre Virgilio Martínez y por Héctor L. Castillo Pérez Consuelo Cardona Hernández Julia Arizmendi Mercado Carmen Gloria Méndez Enrique González Delgado José Ramón Báez Coto Edi Cruz Petra González Jesús Elisier difuntos de la familia Colón Rolón difuntos de la familia Sánchez Montero roguemos al Señor te rogamos óyenos en acción de gracias ofrece Gisela Ortiz su familia y amistades y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario roguemos al Señor vamos a pedir al Señor también por el pueblo de Ajuntas el pueblo de Ajuntas está bajo la vocación de Santo Joaquín y Ana para que Ajuntas siga siendo lo que es un pionero en la conservación del ambiente en la ecología y para que sean muchos pueblos los que aprendan de este municipio encomendado Santo Joaquín y Ana roguemos al Señor rogamos Padre Santo escucha las oraciones que te presentamos bendice a nuestros abuelos que son imagen de Santo Joaquín y Ana y ayúdanos a ser santos como todo matrimonio está llamado a ser santo por Cristo nuestro Señor Amén Entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos yo confío mi ser pongo mi existir pongo mi existir hay que morir para vivir hay que morir entre tus manos yo confío mi ser yo confío mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá entre tus manos entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir hay que morir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos entre tus manos yo confío mi ser yo confío mi ser oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y su descendencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones nos das el ejemplo de su vida la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los arcángeles unidos con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosana en el cielo! Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar la hora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, sus padres Joaquín y Ana, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto VIII y su auxiliar Alberto, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todas perturbaciones, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso tejo, mi paso te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Feliz los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Y yo por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Los Dios, su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Oremos. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo Unigénito se hiciera hombre en la tierra para que por este admirable misterio los hombres y mujeres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. En estos momentos quiero también extenderle un saludo muy caluroso a la comunidad de Santa Ana de Vega Alta, en la cual yo trabajé como administrador por tres meses. Siempre a ustedes los de Santa Ana en Vega Alta los llevo los cuadros en mi corazón con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces también yo les pido a todos ustedes que en un día como el día de hoy le den a sus abuelos mucho amor, mucho cariño, un abrazo. Ahorita le voy a dar un abrazo a Doña Iris, que ella es una abuelita para todos nosotros aquí en el canal. Doña Iris, bendición. Y así que a todos los abuelitos, a todos los largos y anchos de nuestro querido Borinquen, nuestro más sentido, a feste y cariño. Y también queremos aprovechar que respondamos a la convocatoria que nos ha hecho nuestro querido obispo auxiliar, Monseñor Alberto Figueroa, sobre la asamblea eclesial, que es una cosa que ha pedido el Santo Padre con respecto al sinodo de los obispos que viene por ahí. Recordando que todos nosotros somos la familia de los hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Gracias a Dios. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor. El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.